Los 3 mejores sitios para comer en Madrid Si vas a Madrid, no puedes dejar de visitar los lugares más recomendados para pasarla bien Y uno de ellos, por supuesto, siempre será el que prepare la comida más deliciosa Es por ello que en este video te mostraremos 3 de los mejores sitios para comer en Madrid que son siempre la opción favorita de los madrileños Sigue viendo para que tengas diferentes alternativas y no solo una Número 1, Caferino El primer restaurante que tienes para visitar un día en Madrid es Caferino Pero, ¿qué lo hace especial? Quizás te preguntes Pues es una de las características más resaltantes de este lugar es que su interior es muy agradable con toques contemporáneos y la mejor iluminación de todas Aunque no es solo la ambientación del establecimiento lo que realmente cautiva a los comensales sino la comida que allí se prepara Caferino es una opción para esas parejas que buscan un lugar romántico donde celebrar una ocasión especial Aquí la comida es de calidad, la atención es de calidad y los precios son muy variados dependiendo del menú que se elija Número 2, Señor Pepe Otra buena elección para comer en Madrid se trata de Señor Pepe Un restaurante que lleva años proporcionando los platos de comida más deliciosos de esta ciudad Su chef, José Carlos Fuentes, ganador de una estrella Michelin ha propuesto un menú variado para el agrado de cualquier paladar Algunos de los platillos favoritos son las carnes y los pescados pero también hay quienes se deleitan más con lo más pequeño Por ejemplo, si eres de los que le gusta comer de todo un poco entonces puedes escoger croquetas, steak o también un amplio surtido de quesos El presupuesto quizás te lleve a pensar que es muy alto pero para una buena comida vale la pena gastar lo que sea En general puedes gastar alrededor de unos 60 euros pero te vas satisfecho con una comida de primera calidad y de sabores muy intensos Número 3, Culto Y finalmente te hablaremos de un sitio para comer en Madrid que te garantiza buena comida, una atención personalizada y un ambiente muy agradable Estamos hablando de Culto, un restaurante ubicado en la calle Ibiza y cuyo presupuesto es de 45 euros aproximadamente Si buscas un sitio moderno con una decoración semi-oscura para una escena romántica esta es la mejor opción Sus recetas españolas así como el trato amable de los mesoneros te harán sentir cómodo y satisfecho Si te encuentras en Madrid y no quieres ir al típico lugar de la esquina para comer lo mejor es elegir alguna de estas opciones Seguramente encontrarás una que se adapte a tus posibilidades Y así llegamos al final de este video Si te ha gustado por favor no olvides dejar un buen like y suscribirte para recibir más contenido Nos vemos en una próxima ocasión